Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más al canal oficial de Tenochar Spanish Para el día de hoy vamos a mostrarte como puedes desbloquear tu iPhone bloqueado en menos de 5 minutos cuando has olvidado la contraseña Ponte cómodo que ya comenzamos Todo lo que debes hacer es instalar el software de Tenochar 4UKey acá en tu ordenador con sistema operativo Windows o Mac OS Por supuesto encontrarás el enlace de descarga en la descripción de este video Lo puedes instalar tanto en sistema operativo Windows como en sistema operativo Mac OS Una vez estés dentro de la herramienta vas a ubicar la función desbloquear el código de seguridad Además también puedes eliminar el bloqueo de activación de iCloud que es una nueva función que han añadido recientemente Si tienes un dispositivo que has reiniciado y no sabes la contraseña ni la cuenta de Apple ID pues utiliza este método para que puedas hacer el común bypass que ya conocemos Hacemos clic en la parte que dice iniciar y tendremos que conectar nuestro iPhone bloqueado a través del cable USB El software de 4UKey nos da la guía para que sepamos que combinaciones de teclas debemos presionar según el iPhone que esté conectado Además es importante saber que también es compatible con dispositivos iPad y iPhone Touch En este caso estamos utilizando un iPhone 12 en la versión normal Para este y todos los modelos posteriores al iPhone 8 vamos a presionar una vez la tecla de volumen hacia arriba tecla de volumen hacia abajo claramente con el dispositivo conectado y vamos a mantener presionado el botón de encendido Este botón se mantendrá presionado sin importar lo que aparezca en la pantalla de nuestro iPhone hasta que este se apague y encienda con el cable USB apuntando hacia el ordenador Una vez nuestro ordenador reconozca nuestro iPhone en este modo el software nos va a mandar a descargar la última versión de iOS correspondiente para nuestro dispositivo En este caso que es un iPhone 12 dice que está soportado y la versión que debemos descargar es la oficial iOS 17.5.1 Descargarlo es bastante fácil simplemente vamos a hacer clic en el icono de carpeta para poder elegir la ruta que vamos a guardar el archivo Luego de esto hacemos clic en la parte que dice descargar y tocaría esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet hasta que se complete la descarga del archivo firmware Este archivo en este caso llega a ocupar unos 7.46 GB así que vamos a pausar el video y regresamos al rato Listo, ha finalizado la descarga del archivo como pueden notar aquí nos dice que ya se está quitando el código de seguridad Por el momento ya no tendremos que hacer más nada simplemente esperar hasta que el software de TennoCharge 4UKey termine de hacer toda la magia Esta operación suele demorarse unos 10 o 15 minutos dependiendo el ordenador que estemos utilizando así que tendremos que ser pacientes No podemos desconectar ni utilizar nuestro iPhone para no estropear todo el proceso y si ven que su iPhone se reinicia varias veces no se preocupen porque esto es totalmente normal Pausamos el video y regresamos en breve Bien chicos, el software nos dice que ya ha finalizado el desbloqueo de nuestro iPhone ha sido exitoso Ahora si pasamos al dispositivo vamos a ver que estamos en la pantalla de Hello Aquí tocaría aplicar las configuraciones básicas como elegir el idioma, elegir el país y agregar una red Wi-Fi Como estas son configuraciones básicas vamos a adelantar el video y cuando nos encontremos en esta pantalla de bienvenida veremos que simplemente al deslizar hacia arriba ya estaremos en la pantalla principal Como pueden notar no tenemos ningún código para poder desbloquear la pantalla Si apagamos la pantalla del dispositivo y la volvemos a encender con simplemente deslizar ya tendríamos nuestro dispositivo listo para utilizarse Así de fácil con estos sencillos pasos en menos de 5 minutos es que podemos desbloquear nuestro iPhone cuando hemos olvidado la contraseña Te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que con simplemente un clic puedas descargar el software de TennoCharge 4UKey Si tienes alguna duda o algún comentario también la puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo Gracias por ver hasta el final Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en una próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!